Mañana 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal hará presencia la sección de automotores de la Sijín de la Policía a fin de realizar la marcación de las motocicletas para así evitar que al momento que llegaran a ser hurtadas los delincuentes no puedan vender las partes de la misma. Esto se realiza en el plan de seguridad vial que adelanta la Secretaría de Tránsito del municipio. Esa es una gestión que venimos adelantando también dentro de los temas de los planes de seguridad vial. Hoy nos confirmó la Sijín que mañana 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde frente a la Alcaldía Municipal vamos a adelantar una campaña de revisar todo lo que es las grabaciones de motor, las grabaciones de motor en motos para que aquellas personas que tengan alguna duda con el tema de su motocicleta pues la Sijín de Automotores va a estar aquí mañana en la ciudad del Socorro. No vamos a pedir ninguna documentación de nada sino simplemente pues para evitar los hurtos a motocicletas y que sus motos pues queden bien salvaguardadas que es el tema que a nosotros nos interesa que no vayan a caer por ahí en malas manos y que con esas motos robadas pues se hagan algunos delitos como ustedes lo han visto por televisión y por los diferentes medios de comunicación. Entonces mañana a partir de las 8 de la mañana va a estar Sijín de Automotores haciéndonos ese acompañamiento.